En este estado de emergencia, evita ser víctima de phishing, no accediendo a links de bancos o entidades referidas que lleguen por correo electrónico o mensajes de texto, solicitando datos personales, cuentas bancarias, claves secretas o token. Por ejemplo, en Facebook viene bastante publicidad de las entidades bancarias. Hemos encontrado esta publicidad del banco, donde sugiere, ahora puedes ganar dinero con nuestros sorteos diarios. Y como indica acá, dice hacer clic, o clic aquí, y uno hace clic aquí, emergiéndome esta ventana, me indica, no pagan por internet el número de tarjeta, voy a ingresar los números de mi tarjeta y mi clave de internet para hacer el trámite. Me emerge lo que viene a ser el teclado digital. En esta situación, encontramos una particularidad de lo que viene a ser una página falsa. Si vemos el orden del teclado digital, guarda el siguiente orden, 14897. En una página falsa, los números de seguridad no se alteran, encontrando en la actualización el mismo orden de dígitos. Esa es una forma de reconocer una página falsa. Entonces, vendría a ser una recomendación. Nos verifiquemos de que el teclado digital tenga una situación aleatoria. Cambie los números que se encuentran en el primer pantalón. Por ejemplo, en este caso del Banco Continental. La misma propaganda en Facebook, donde dice actualiza y gana los 35 premios de los 20 mil soles que sorteamos diariamente. También te está sugiriendo que ingreses aquí para que tú puedas participar de este sorteo. Ingresamos al link que nos manda a una pastelería cuando debiera mandarnos a una página del banco. El URL de la página original siempre va a tener una diferencia con la página falsa. En este caso, las personas deberían grabar el número de URL de la entidad bancaria. O sea, que si quieren acceder, acceden directo, no que les envíen. Si yo guardo esta dirección en algún lugar de mi computador y quiero volver a intentar entrar a una página para hacer una operación del banco. Entonces, simplemente la dirección URL que ya la tengo guardada la voy a ingresar en el buscador y me va a direccionar a la página verdadera. Si sospecha que fue víctima de phishing, cambie inmediatamente todas sus contraseñas y póngase en contacto con la empresa o entidad financiera para informarles.